Estar en medio de una pandemia mundial suscita una aguda conciencia de la fragilidad de nuestra civilización y la efímera vida humana. Las personas mueren regularmente por causas variadas, a tasas que la mayoría ignora durante la búsqueda de sus objetivos personales, pero las noticias de fallas adicionales más allá del recuento normal deberían llevarnos a una conciencia grosera. Se puede perder el precioso don de vivir que de otra manera se podrían evitar cuando una enfermedad infecciosa está circulando. Nosotros los satanistas no creemos en ninguna forma de vida después de la muerte, no en la vida después de la vida, para nadie. En general, hacemos todo lo posible para permanecer en la fiesta de vivir todo el tiempo que podamos. Por lo tanto, tomamos nota cuando aumentan los riesgos hacia consecuencias fatales para nuestras acciones. COVID-19 ha arrojado una tristeza no deseada en todo el mundo por el momento y es sabio seguir el distanciamiento social para evitar el contagio, ya que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento paliativo ampliamente efectivo para los afectados. El refugio en el lugar ha sido ordenado por gobiernos que finalmente han hecho un esfuerzo por mirar a la historia pasada, en donde abundan las pruebas de situaciones similares y cómo fueron manejadas. Más recientemente, la pandemia de gripe de 1918 infectó a aproximadamente un tercio de la población mundial y pudo haber matado a entre 17 y 100 millones de personas. La peste negra de 1346 duró aproximadamente siete años y desapareció en algún lugar entre 75 y 200 millones. La situación actual no es nada nueva y nuestra complacencia como especie dejó a los pueblos de la tierra sin preparación para enfrentar este reciente desafío para la continuación de nuestra especie. Mientras los necios rezan a sus deidades no existentes, mientras se reúnen para contaminarse, los científicos e investigadores médicos están apresurando los esfuerzos glaciales típicos para producir alguna vacuna u otro medio para disminuir los efectos de este virus desenfrenado. Y los profesionales de la salud arriesgan sus vidas a diario para cuidar a los que sufren. Es un momento aleccionador y naturalmente los satanistas misantrópicos encontramos aún más razones para evitar la manada de lo habitual. Por supuesto, los escritores encuentran estímulo en estos tiempos. Bocasio escribió su Decamerón en 1353, un cuento sobre 10 personas refugiadas en una villa a las afueras de Florencia, mientras que The Black Dead cosecha vorazmente a la población. Cuentan historias para pasar el tiempo y éstas se presentan dentro de la historia enmarcada de estos jóvenes que albergan plagas. Nuestras redes sociales actuales presentan blogs y videos que cuentan historias a menudo en vivo para compartir entre quienes se quedan en casa y ansían una conexión virtual con sus compañeros e ídolos. Salvo por la tecnología, los humanos siguen siendo los mismos. Edgar Allan Poe escribió la Máscara de la Muerte Roja en 1842, que pudo haber sido inspirado por el cuento de Bocasio. El rico esteta, príncipe próspero, una vez que sus tierras están despobladas por la mitad, invita a mil amigos sanos y alegres de entre los caballeros y damas de su corte a refugiarse de la Muerte Roja, una plaga ficticia, en un remoto y elaborado gótico, abadía. Lamentablemente, no tenía un doctor Fauci o sus colegas para explicar que tener una reunión interior a gran escala era un no. Como cabría esperar con la comprensión de hoy, alguien en esa multitud sellada infectó a toda la multitud y fueron diezmados como si estuviera en un crucero. Aunque su alojamiento seguramente fue mucho mejor, el resultado no fue una sorpresa y ahora se reconoció la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche y uno por uno dejó caer a los juerguistas en los pasillos de juerga de su deleite y murieron cada uno en la postura desesperada de su caída y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último guy y las llamas de los trípodes expiraron y darkness and decay y red dead tenían un dominio ilimitado sobre todo. El director de Maverick, Roger Corman, se inspiró en este cuento en 1964 para crear una de sus películas más potentes y pintorescas, La Máscara de la Muerte Roja de Corman, presentada por Newcastle After Dark. En esta película, el príncipe próspero interpretado por el exquisito Vincent Price es representado como un discípulo de Satanás, quien tiene su cámara ritual en la habitación iluminada de rojo y cubierta de negro. He traído a la fuerza a una niña de la aldea, Francesca, así como a su amante y su padre, a su castillo para divertirse a sí mismo y a sus acaudalados invitados. Hay una línea diabólica de diálogo. Próspero, creer. Si crees que eres crédulo, puedes mirar alrededor de este mundo y creer en la bondad de un Dios que lo gobierna. El hambre, la peste, la guerra, la enfermedad y la muerte gobiernan este mundo. Francesca, también hay amor, vida y esperanza. Próspero, muy poca esperanza, te lo aseguro. No, si alguna vez existió un Dios del amor y la vida. Hace mucho que murió. Alguien, algo, gobierna en su lugar. Pero cuando la muerte roja personificada aparece en esta fiesta, próspero se enfrenta a su doppelganger teñido de rojo que imparte este último toque de sabiduría. Próspero, pero hice un pacto con Satanás. Hombre de rojo, él solo no gobierna el universo. Próspero, no, no hay otro gobernante. Dios está muerto. Hombre de rojo, el hombre crea su propio Dios, su propio diablo, su propio cielo y su propio infierno. Este es tu infierno. Por lo tanto, un satanista corrige a un adorador del diablo. Seguramente esta película dejó una fuerte impresión en el Dr. Lavey, ya que codificaba al satanismo como religión por primera vez en la historia. Entonces, en este 54 aniversario de la fundación de la iglesia de Satanás, celebraremos individualmente nuestra propia mascarada de COVID-19. Pero, no seas un próspero. Alguien que pierde el punto sobre cómo refugiarse sensiblemente en el lugar, en cualquier forma de abadía almenada, que le sirva en ese momento de reclusión profunda. Que todos permanezcan sanos, fuertes y sabios. Saludamos a nuestro fundador, Anton Sandor Lavey, quien siempre estuvo por delante de la curva. Su casa negra, cerrada herméticamente, era un bastión contra el mundo exterior, y solo unos pocos bien elegidos podían pasar por sus portales. Habría estado listo para lo que ahora le ha sucedido a nuestras sociedades, como nosotros. Nuestra filosofía nos ha preparado para mantenernos bien, manteniendo a raya al rebaño. Quizás algunas reformas en el cuidado de la salud y avances en los medios para prevenir o combatir futuras plagas, serán un obsequio resultante para nosotros, y para aquellos que podrían ser nuestros descendientes. De todos modos, mientras contemplamos la debacle global en evolución, aún podemos celebrarnos a nosotros mismos. El cuerpo espléndidamente consciente de The Day Wolf's Fame, por nuestra buena salud y por el Dr. Anton Sandor Lavey, cuya sabiduría continúa sirviéndonos bien. Salve Magus Lavey, salve a la iglesia de Satán. Magus Peter Howard Gilmore